Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a él con un programa pero lleno de información, lleno de notas. Seguimos con el curso de impresión 3D básico. Tenemos notas con una nueva empresa para impresión de metal, o sea, impresión en vez de usar filamento plástico, imprimir en distintos tipos de metales. Así que, bueno, todo para hoy. Así que ya comenzamos con esta nueva emisión de Domeo 3D. ¡Vamos! En ProSoft vas a encontrar calidad y variedad en racks, tipo mural o pie. Compatibles con métrica ETI, estándar internacional de 19 pulgadas y norma ROS ProSoft 011-3220-7134 www.pro-mediosoft.com.ar Bueno, y aquí en Domeo 3D estamos en comunicación con Juan Carlos Miralles. Él es un argentino que vive hace muchos años en Chile y que es el flamante Territory Manager. Tiene a su cargo de México hacia abajo de Meltio, en una empresa de impresión 3D. Ahora justamente Juan Carlos nos va a contar de qué se trata. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien, muy bien, Claudio. Un gusto volver a estar en contacto contigo. Estoy bastante contento de tomar este desafío con Meltio. La verdad que Meltio es una empresa bien innovadora y que creo que va a hacer un impacto muy fuerte en el additive manufacturing, sobre todo en la parte metálica. Ajá. ¿De qué origen es la empresa? ¿De dónde? ¿De qué país? Meltio es un joint venture entre una empresa española y una empresa estadounidense, americana. Nova de España y Aditec de Estados Unidos. Ajá. Estas dos empresas en el 2019 se unen y lanzan la marca Meltio, la cual fue presentada en sociedad, digamos, en el Formnex, en el último Formnex que se hizo en Frankfurt en el 2019, en noviembre. Que recordemos, Formnex es la feria más grande de impresión 3D que hay en el mundo. La última, digamos, por tema de pandemia se hizo en el 2019 y ahí se presentó formalmente la empresa Meltio 3D con una fábrica, digamos, y almacén en España, en Linares. En Linares también hay un centro de I+.D. Y además tenemos un centro, digamos, de fotónica y control de procesos en Las Vegas, en Estados Unidos. Para decirlo en términos simples, el cabezal de la impresora o de nuestra tecnología en general se construye en Estados Unidos y las máquinas se ensamblan en España. Ajá. Y estas dos empresas que forman Meltio, ¿venían del rubro 3D o crean una empresa nueva? No, no. No, todas, las dos empresas venían del rubro 3D. Signora, para hacerte una referencia, es un distribuidor de tecnología de impresión 3D en España muy grande y que tiene, digamos, alcance también en Latinoamérica y en otras partes del mundo. Ellos representan diferentes marcas de impresión 3D de manera exclusiva y otras no exclusivas. Pero es una empresa muy conocida en Europa relacionada al mundo del 3D. Y Aditec es una empresa, digamos, que está más metida en el tema de la fotónica, en el desarrollo de láser y este tipo de cosas. Y Aditec fue la que desarrolló e integró la solución del cabezal en una máquina o en una solución híbrida que ya un poco te voy a comentar de qué se trata. Pero el cabezal se viene desarrollando desde el 2015 aproximadamente. Bien, y hablamos de qué tipo de equipamiento. Contanos cuáles son los productos de Meltio. Actualmente Meltio ofrece dos tipos de soluciones en lo que es impresión en metal. Una impresora 3D, bastante parecida a lo que ya conocemos, que se llama M450. Digo parecido en el sentido de cómo funciona una impresora. Trabaja con tres ejes, un cabezal, un plato. En este caso, el que se mueve es el plato y el cabezal permanece fijo. Y el cabezal es el encargado de ir extruyendo o inyectando el material y fundiéndolo. Ya te explico más en detalle cómo funciona la tecnología. Entonces, ese es un producto. El otro producto, nosotros le denominamos Engine, que sería una solución híbrida que consiste en un cabezal, que es el mismo cabezal que utiliza la impresora, pero esta vez el movimiento del cabezal lo lográs integrándolo a una máquina de CNC o a un brazo robótico. Y obviamente el Engine tiene el cabezal y el cerebro que controla ese cabezal. Esos son los dos productos que tenemos. Ahora, fundamentalmente el objetivo que tiene Meltio, o que tuvo cuando nace Meltio, es de alguna manera democratizar el tema de la impresión 3D metálica. Es algo bastante diferente a la oferta que hay actualmente en el mercado. Nuestra tecnología tiene la capacidad de trabajar con ya sea polvo de metal o filamento de metal. El filamento, cualquier filamento que es utilizado en máquinas de soldar, TIC, MIG, se puede utilizar con nuestra impresora. Y cualquier polvo, obviamente el polvo tiene que cumplir con ciertas características, pero son las características normales de cualquier polvo que se esté utilizando. Cuando hablas de metal, ¿de qué metales hablamos? En principio nosotros no tenemos restricción en el tipo de metal. Vos podés pensar en cualquier metal que venga en ese formato o que esté disponible en el mercado en ese formato, ya sea en filamento o polvo, en principio puede ser utilizado tanto con nuestra impresora como con nuestro engine. Obviamente la diferencia, dependiendo del material que vos elijas, son las condiciones de impresión. Eso pasa un poquito con los diferentes materiales plásticos también. Varía la temperatura, varía la intensidad del láser que necesitas para fundir. Acá lo importante es entender que el mismo cabezal es el que controla todo el proceso. O sea, controla la adición del material que se va a aportar en el proceso de impresión, controla los gases necesarios para que se produzca una fusión, y controla también los láser que generan el calor necesario para hacer esa fundición. Ese es como lo diferente de nuestra tecnología. En la impresión en metal, ¿pensamos en el mismo tipo de impresión de filamento tradicional? O sea, ¿funciona de la misma manera o es distinto? Mirá, funciona bastante similar. Si vos ves una máquina que nosotros imprimiendo, vas a ver un cabezal que está emitiendo, digamos, un láser de alta intensidad, que se dispara al punto de contacto entre la pieza que se está construyendo y el material de aporte, y va moviéndose la mesa, en el caso de la impresora, y en el caso del CNC, cuando integrás la solución híbrida o el brazo robótico, se mueve el brazo o el brazo del CNC donde está el cabezal. Pero es muy similar a lo que hoy día vos ves con cualquier impresora, digamos, de filamento. Claro. ¿Y el material lo proveen ustedes también? No, no. Esa es una de las grandes características que tiene Meltio. Es que nosotros somos una empresa que somos de material abierto. ¿Qué quiere decir? Que el cliente puede comprar el material a cualquier proveedor. Incluso los materiales de filamento son bien conocidos y son bien fáciles de conseguir porque la industria maneja mucho el tema de la soldadura mística y es un, digamos, material muy accesible en todos lados. Y en cuanto a superficies de impresión, o sea, ¿piezas de qué tamaño voy a poder imprimir? Bueno, a ver, el tamaño, obviamente acá siempre hablamos de los dos tipos de soluciones. Cuando vos integrás el cabezal en un brazo robótico o en un CNC, la superficie de impresión o el tamaño de impresión va a estar delimitada por las características del CNC o del brazo robótico. Ahí no solo tenés libertad de los ejes de movimiento, porque dependiendo del CNC puede ser cinco ejes, el brazo robótico no tenés restricción, entonces tanto el movimiento como el tamaño va a estar definido por la integración, por dónde integrés vos la solución, digamos, si integrás en un CNC o en un brazo robótico. Ahora, la impresora ya está un poquito más limitada. Todos sabemos que una impresora trabaja con tres ejes de libertad, y en el caso de nosotros, la Meltio 450 tiene una mesa de impresión de 150 x 200 x 450 milímetros de altura, lo cual es bastante generosa. Bien, ¿y estos equipos los podemos encontrar ya en Argentina? Increíblemente sí. Ya tenemos un equipo que está por ser instalado en Argentina, y estamos trabajando en varios proyectos, por ahora son un poco confidenciales, pero ya estamos trabajando en varios proyectos en Argentina, tanto de la Meltio 450 como del Engie. Así que bueno, estamos como muy entusiasmados con la recepción que ha tenido nuestro producto, no solo en Argentina, sino en toda la región. ¿Ya hay algún distribuidor representante local? Bueno, nosotros sí ya tenemos distribuidores y representantes. Tal vez el modelo que nosotros estamos teniendo de distribución es un poco diferente al tradicional de otras marcas, digamos, de impresor 3D. Nosotros actualmente tenemos integradores, que son empresas que, además de vender nuestro producto, tienen todas las capacidades para integrar este tipo de soluciones. La impresora funciona como una impresora normal, digamos, es prácticamente enchufarla y funciona, más allá de que tenés que adquirir todos los conocimientos de metalmecánica para poder setear los parámetros de impresión y lograr el resultado correcto. Esto de alguna manera es el contrapunto de tener la capacidad de imprimir cualquier material. Una vez que vos elegís el material, tenés que hacer una configuración específica para poder imprimir ese material. Y en el caso del Engie, que es el otro producto, que es el híbrido que se integra en CNC o en un brazo robótico, indefectiblemente necesitas pasar por un proceso de integración grande, porque tenés que tener dominio de todo lo que es brazo robótico o CNC. Bien, para tener una idea, el tema de costos, ¿y de qué costos estamos hablando de una impresora de estas características? Bueno, este es otro de los puntos fuertes como beneficio de nuestra tecnología. Y yo acá te voy a hacer dos análisis. Yo creo que por un lado está el costo de la máquina en sí y por otro lado está el costo de la pieza producida, que son dos datos como muy importantes. ¿Por qué? Porque el precio de la máquina es importante. La verdad que un cliente tiene que hacer una inversión en esta tecnología que no sea excesivamente cara. En lo que es impresión en metal, vos sabés que hay soluciones de millones de dólares y la verdad que poquitas están en los cientos de miles, digamos. Nosotros estamos trabajando en el rango de los 100.000 dólares, 120.000 dólares por un equipo, ya sea la impresora o el engine base. Después, obviamente, uno puede adicionar uno que otro accesorio y después tenés que adicionar, sí, la parte de integración, pero estamos en ese rango, en la franja entre 100.000 y 150.000 dólares. Bien, bien. Para ser claro con nuestra audiencia, ¿cuál es el, digamos, podés enumerarme materiales como para darles una idea? Cuando uno dice metal, es cualquier metal y podés mencionarme algunos como para tener claro el tipo de material. Sí, sí, claro. Bueno, ahí, desde aluminio, cobre, aceros, distintos tipos de aceros, digamos, tanto aceros inoxidables o aceros de alta resistencia. En general, la variedad es bastante amplia, ¿sí? Todo depende de la aplicación que se esté buscando y de lo que el cliente quiere hacer como aplicación o como pieza. ¿Puedes repetir el volumen de impresión? El volumen de impresión de la Meltio de la 450 es de 150 milímetros por 200 milímetros por una altura de 400 milímetros. Bien. ¿Pero algo más que nos puedas destacar de los equipos, de la empresa? Sí, la verdad que podríamos estar hablando un montón de tiempo. Creo que, en términos generales, la gran ventaja que nosotros hoy día podemos ofrecer a nuestros clientes como una solución híbrida y una solución que no tengo dudas que en el mercado va a tomar un rol muy importante porque cuando vos hablas de una solución híbrida ya no solo estás hablando de la construcción de una pieza, sino que estás hablando de la posibilidad de poder hacer reparaciones de pieza. Por ejemplo, imagínate, no sé, un molde gigantesco muy complejo que sale en muchos miles de dólares que muchas veces hay que reparar. Vos podés tener un engine montado en un brazo robótico, en un CNC y fácilmente adicionar o aportar materiales a pieza en lugares puntuales y después terminar de mecanizar y tener la reparación lista. Es algo nunca visto hasta acá. Hasta acá no había tecnología que pudiera hacer ese tipo de cosas. Entonces, por eso, de alguna manera, nosotros entendemos que podemos ofrecer actualmente al cliente una solución real de additive manufacturing a costos muy accesibles y el hecho de poder utilizar materiales abiertos, o sea, cualquier material y en especial filamento, lleva a que el cliente pueda hacer piezas de manera muy económica. También es importante recordar que cuando vos imprimís una pieza en metal, nunca vas a poder obtener la pieza final final. O sea, siempre la pieza termina siendo una aproximación y tenés que terminar con un posproceso y algún mecanizado. Estamos hablando de que las piezas en metal se construyen hasta un 90, 95% y el otro 10% o 5% tiene que ser un proceso de mecanizado para obtener la calidad superficial final final de la pieza. En ese contexto, nosotros, actualmente, nuestra tecnología es, te diría que la más competitiva que existe en el mercado por precio, por calidad, por velocidad, por precio final de pieza. Por todo eso, yo creo que sería muy importante que cualquier empresa de tu audiencia que esté pensando en imprimir en metal, que pueda revisar la información que tenemos en nuestra página web y realmente ver las ventajas que tiene nuestra tecnología. Bien. Bueno, Juan Carlos Miralles de Meltio, un nuevo jugador en el mercado de la impresión 3D para empresas. Muchísimas gracias por este contacto. No, Claudio. Siempre agradecido a tu programa, siempre lo sigo, muy buen contenido. Y nada, disposición para cualquier consulta que tengas o si necesitas ampliar más la información, nosotros estamos totalmente abiertos. CUTTERCRAFT, impresoras 3D. Producción nacional con calidad de punta mundial. Potencia tu desarrollo. Búscanos en Google CUTTERCRAFT. Grilon 3, filamentos para impresión 3D de NTH Grilon. Expertos en el rubro plástico desde 1951. Desarrollando desde 2014 la más amplia gama de materiales, colores y texturas para Argentina y el mundo. Seguinos en nuestra web y redes sociales. Grilonizate. Bueno, y seguimos en Dominio 3D. Curso de impresión 3D básico, segunda parte. Bueno, la próxima etapa sería la preparación. Una vez hecho el modelo, tenemos que hacer lo que hablaba anteriormente, el G-Code. O 3MF, que es un formato nuevo de archivo que se utiliza para poner en las impresoras 3D directamente y que incluye más información que el G-Code. Puede incluir imágenes, texturas y algunas otras cosas. Si bien, por ahí, la impresora 3D no las utiliza, pero puede saber qué color de filamento, tipo de filamento lleva y otras cosas a través de ese formato. ¿Qué programas existen? Bueno, existe el Cura, que es uno de los más utilizados y creo que es el que mejor funciona para mí. Otro que usa el Slycer, que casi no lo he usado. El Slycer Slycer 3R. El Slycer Crafter, Ice SL y Astro Team. Bueno, son otros programas que existen, pero repito, el más usado es el Cura. Después puede ser este, el Slycer este y el Plus Slycer. Hay muchos otros, yo puse algunos de los más conocidos. En este caso vamos a trabajar con el Cura. Bueno, vamos a ir al Cura. Yo en el Cura tengo ya cargado un cubito, pero vamos a cargar el pie que hicimos recién. Lo voy a seleccionar y lo voy a borrar. Y ya acá, les vuelvo a repetir, lo que vamos a hacer es transformar el objeto 3D a ese archivo G-Code que tiene toda la información del hilado, de ese proceso que va a hacer la impresora. Voy a abrir el celular, que lo había exportado como STL, el portacelular. Pongo abrir. Una vez que lo abrí, ya lo tengo, el modelo en 3D. Me estaba diciendo que tiene unos errores en el modelo, después vamos a ver qué pasa. Es muy común que pasa en SketchUp. Bueno, podríamos hacer ya el proceso segmentación. Y van a ver cómo queda. Donde tenemos que ir a la cavista previa. Y ya acá nos está mostrando todo el hilado que va a realizar de ese objeto en 3D para posteriormente imprimirlo. ¿Por qué lo hago así? Porque es la mejor forma. Este programa es el que mejor funciona. Es mejor realizar estas 3 etapas. Diseño, hilado en este otro e impresión en otro. Regrado. Bueno. ¿Qué pasa? En esta etapa hay muchas cosas para modificar. Si vamos a los ajustes, acá arriba hay un botoncito. Si uno hace clic, entramos en los ajustes del hilado. Nos va a mostrarle diferentes opciones. Estas de acá están activas, las más utilizadas. Hay muchísimas más. Y vamos acá a este engranajito. Me las abre. Puedo elegir un botonazo. Pero bueno. Vamos a trabajar con esto nomás. Vamos a ver. Si yo pongo una altura de capa mayor. La altura de capa es cada una de estas filas. Si ustedes vienen acá, van a poder ver cada una de las filas de la capa que va a imprimir la impresora. ¿Ven? Bueno. Si yo voy acá, puedo cambiar el alto y el ancho de cada una de esas filas. Fíjense que acá se ve la trama del ancho que tiene cada uno de los hilos que voy entiñando. Si yo le pongo acá 0,2. Esto estaría mal en principio. Pero vamos a probar qué pasa. Yo le pongo 0,2. Pongo segmentación. No se nota ahí la diferencia. Vamos a poner 0,1. A ver. ¿Ven que se nota la diferencia del hilado más finito? ¿Sí? Bueno. Vamos a poner 0,8. A ver si me lo toma. ¿Qué pasa con 0,8? Yo me estoy excediendo el grosor de la boquilla. La impresora ya no lo podría hacer. ¿Sí? Entonces yo estoy comiendo el grosor de hilado. Pero no en la altura. ¿Sí? Para la altura de la capa, tengo que cambiarlo acá. ¿Eh? Altura de capa. Vamos a poner. Vamos a posicionarnos. Vamos a posicionarnos. Visto de. El costado. Si lo veo mejor. Ahí. Bueno. Vamos a cambiar la altura. ¿Sí? No sé si se nota mucho. Vamos a poner más. Bueno. Se empieza a deformar y empieza a quedar mal la pieza porque son alturas de capa muy grandes. No es correcto usar esto. Y nos estamos pasando de los límites del tamaño de la boquilla. Acá lo de una boquilla de 0.4 lo ideal sería o lo más común es utilizar 0.2 o 0.4. No es lo ideal. Es lo más común. Es el. Por decirlo de una forma calidad borrador. ¿Sí? Se imprime bien pero podríamos mejorarlo. Lo que pasa es que hay que ir viendo el tiempo que nos llega. Esto es una hora 55. No es mucho tiempo lo que imprime. Está valiendo para imprimir esto. Obviamente si yo le pongo acá por ejemplo 0.1 se nos va a ir casi a 3 horas. Impresión porque le estamos cambiando el alto. ¿Sí? Que es lo que habitualmente se cambia cuando uno quiere mejorar la calidad de la pieza. El alto se varía entre el 50% de la boquilla y el 25% del tamaño de la boquilla. Más o menos. Bueno ahora nos fuimos a 3 horas 48. ¿Sí? Con ese tamaño. Bueno. Hay otras cosas para tocar también acá. Vamos podemos. Si vemos las capas inferiores. Vamos ahí. Van a ver que tiene un relleno. ¿Sí? Bueno ese relleno. Podemos cambiar la densidad de ese relleno. Si vamos obviamente acá relleno. ¿Sí? Y el tipo de relleno. Yo tengo un tipo de rejilla. Le podemos poner por ejemplo un 7%. A ver. Ya nos quedaría un poquito hueco. En este caso el relleno. Y se puede llegar a deformar la pieza. No es recomendable usar tan tan pequeño. En este caso. Y si pongo 30 ya es muy denso. Van a ver que lo va a hacer muy relleno. El material. Y se nos va a 4 horas. ¿Sí? Esto depende del tipo de tamaño de la pieza. El tipo de pieza. Y para qué la vayamos a utilizar. No obstante cuando cambia el relleno. Fíjense que por fuera no cambia nada. Hay que pensar para qué es esto. Para qué se usa. Y qué resistencia tiene. Yo recomiendo utilizar entre un 15, 20, un 10%. ¿Sí? 30% para unas piezas que tienen que tener bastante resistencia. Siempre tengan en cuenta. ¿Sí? Que acá en perímetro vamos a tener los grosores de pared. ¿Sí? El grosor de pared. Y las capas superiores que va a hacer. Y las capas inferiores. En la resistencia eso también influye mucho. Entonces. Le recomiendo que usen 4. En este caso. 4 para las capas estriores. Y 4 en el pared y superiores. Puede hacerse con 3 también. Pero recomiendo 4. Para que tenga más resistencia en una pieza. Y por ahí es una pieza que. Que va a ser simplemente de adorno. Por ahí con 3 ya alcanza. Pero todo depende de. Del tipo de pieza también que sea. Bueno. Acuérdense. 4 para resistencia. Para una pieza con resistencia. Y 3. Una pieza que no va a hacer fuerza. Que no tiene que resistir demasiado peso. Bueno. Ya está el modelo. ¿Sí? Ya lo hicimos. Ya realizamos el hilado. Lo que va a hacer la impresora es. Ahora. Con este archivito. Cuando se lo pasemos. Va a agarrar. Y va a ver. Capa por capa. Qué trabajo tiene que hacer. En este archivo que genera este programa. Está todo. Por dónde va a pasar la boquilla. Qué temperatura va a tener. Sí. Acá tenemos en material. Tenemos la temperatura. 210. 70. Yo trabajo con esto. Pero muchos trabajan con 200 grados. De boquilla. Impresión de la boquilla. Y 60. De la cama caliente. Yo trabajo con 210. 70. Bueno. Repito. Acá en el G-code. Está toda la información. De qué trayectoria. Va a ser la impresora. A qué temperatura. Va a trabajar en cada lugar. En la boquilla. Porque por más que pongamos 210. Se va a ir cambiando. La temperatura. Según la altura. Y la capa. Qué velocidad va a tener. Hasta terminar la pieza. Esa información está en el G-code. Por eso es tan importante trabajar con esto. Una de las partes más importantes de la presión 3D. Trabajar con el G-code. Casi. Casi. Más que. Que el diseño 3D. No sé si es más que el diseño 3D. Casi. Casi. Bueno. Vamos a guardarlo. Puse guardar. Sí. Vamos a guardarlo. El archivo G-code. Lo vamos a guardar con el mismo nombre. Vamos a guardar con el mismo nombre. En la misma carpeta. Bueno. Y Dominio 3D. Está ahora en comunicación con Alberto Meroni. Él está en Uruguay. Contame a qué te dedicás. Y cómo llegás al tema 3D. Y contanos específicamente. En qué estás trabajando. Bueno. Mira. En realidad. Yo tengo una pequeña empresita de excavaciones. Tengo retros. Cambio esas cosas. Y sinceramente. Este trabajo. Como que en invierno. A veces muere mucho. Y bueno. Como me gusta. Todo esto. Lo que es la tecnología. Que en realidad. No. No tengo ningún estudio sobre esto. O sea. Tengo. Ya te digo. Primaria. Y apenas. Este. Es la realidad. Me encanta. Todo lo que es la tecnología. Tengo mucha paciencia. Tengo mucha paciencia. Este. Con esto de la cuarentena. Todo esto tampoco. Este. No hemos podido juntarnos. Estamos hace tiempo. Este. Quiero mandar un gran saludo a él. Que es Carlos Neto. De Rivera. Este. Que fue la persona que en realidad. Este. La primera máquina. Bueno. Yo le pagué. Me hizo un trabajito. Ahí fue como nos conocimos. Este. Que armé la fresadora esa. Una fresadora CNC. Este. Y bueno. Después pasó el tiempo. Fui a darle un poco la mano. A todo lo que era la. La. Este. El código G. Todo eso. Este. Y bueno. Había. Tenía idea de armar algo más grande. Pensé armar tipo un. Un pantógrafo. Algo de dos por tres metros. Para hacer. Este. Detallado. Por ejemplo. En madera. Todas esas cosas. Y. Después como. Como que. Quería hacer algo. Algo nuevo. Algo loco. Y. Surgió esto. Hacer algo. Enorme. Este. Algo que. Pudiera ser. Este. Trabajar en hormigón. Y. Poder llegar a imprimir una casa. Porque empecé a buscar. Y había algunas ya. Que estaban ahí. Medio funcionando. No había mucha información. Porque no hay. Todavía. O sea. Si vos. Vichás en internet. Este. No hay alguien. Que muestre la máquina. Así. Directamente. Con lujo y detalle. O sea. Es algo que está muy todavía. No sé si la gente. Que lo está haciendo. No. 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 esta máquina por ejemplo los motores que usar yo no tenía ni ni idea que ponerle este fue todo como te digo una locura tendría que ponerle locura 3d porque en realidad no tenía la máquina era muy grande o sea el tamaño ya tiene cuatro metros 30 de altura este tiene área de trabajo de altura de de tres metros tiene siete metros de largo y un área de trabajo en el eje x tiene cinco metros y medio en realidad tiene una tiene un área de trabajo de 35 metros cuadrados cúbicos 35 metros cúbicos ahora ella puede llegar a este puede llegar perfectamente con unos agregos que lo voy a hacer este con poco este llegaría a 250 metros cúbicos área de trabajo no no metros cuadrados metros cúbicos de edificación ahora llega solamente así como está ahí que la estás viendo ahí atrás llegaría a 35 metros cúbicos este para imprimir imprimible como decía así cuando hablamos de imprimir y hablamos de imprimir en qué material material por ahora hice solamente una prueba porque esto es muy todo muy reciente hice una prueba es una jardinera que si la tenés por ahí yo te la he pasado la podés mostrar este en realidad es la primera prueba que hago también tengo mucha idea de o sea esto está en pañales prácticamente todavía quiero hacer muchas pruebas tengo mucha mucha idea que quiero este llegar a hacer con ella si bien la máquina la idea era hacerla para trabajar en hormigón el diseño de la máquina traté de hacerlo dentro de lo que materiales que pude conseguir acá porque acá sabemos que en uruguay no tenemos muchos materiales así como para cosas muy técnicas quería hacerla resistente con precisión que tuviera buena buena precisión para no es no solo sea porque el tema que si no me llegaba a funcionar con el tema del hormigón tenía que hacer otra cosa tenía que hacer por ejemplo grabado tallado en madera lo que fuera entonces siempre la idea era hacerla lo más perfecta posible o sea con menos margen de error entonces bueno los materiales como te digo son caro acá no hay mucha cosa tenía que hacerlo con lo que había este bueno salía ya hace más de dos años empecé a juntar todos los materiales reductores este engranaje todo lo que recolectaba por ahí este en fábrica los reductores lo desarmaba y cambiaba los rodamientos este le cambiaba los lubricantes y bueno y ahí empecé todo a y ahora justo con esto de la cuarentena que lamentablemente lo que no está ocurriendo tuve el tiempo que es lo que me faltaba para para entrar a montar todo no acepto a la máquina este y cuál es tu idea futuro que imprimir que qué elementos que lo que está o sea el o sea el el o sea el punto mío es llegar a hacer una casa no ese sería o hacer casas pero ahora a punto hacer una mañana este ahora estoy haciendo prueba acá en este galpón que es bastante grande este para poder hacer pruebas con el material todo eso claro día mañana ya saco porque la máquina es bastante liviana vamos a decir así si bien es grande es muy liviana y es muy fácil de desarmar este por ejemplo en una mañana más o menos se desmonta y se monta en un terreno por ahí por ejemplo la la monta este y es muy liviana la por ejemplo la el eje x por ejemplo este dos personas lo agarra y lo llevan este a pesar que lo podrías llevar a un lugar y decir bueno lo llevo a un lugar y que me construye una casa digamos si se monta ahí en el terreno este ya previamente hay que hacer una compactación eh un nivelado del terreno una compactación eh se monta toda la máquina se pone solamente eh encofrado en la orilla todo lo que va a ser la la platea no y se y se calibra con la misma máquina con la misma máquina o la ponés todo o sea eso es una idea que tengo no después la puedo la puedo cambiar este pero por ahora lo que tengo en mente es eso eh poner solamente encofrado en todo lo que es la vuelta de lo que sea la platea hacer toda una platea que queden las veredas todo incorporado en la platea eh ya en el piso dejar todo lo que es este todo este agua eh luz todo lo que tenga que quedar por debajo del piso dejarlo todo eh se pone toda esta quita donde salen los caños ahí se le pone una esponjita para que la máquina cuando tienda el material este que no se pierdan los caños y la esponjita generalmente cuando este si lo pones bien al rack eh la esponjita se levanta hacia arriba y y después le saca la esponja y queda el cañito cuando se seca el material del de la platea saca la esponjita y tal caño y ahí ya enchufas y seguís hacia arriba y empezás a levantar las paredes cuando 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 de construir una casa en 3d hablamos que reemplace a los ladrillos digamos que haga toda la estructura sí sí claro totalmente totalmente o sea sería sería solamente arena y porla se puede se puede usar algunas fibras algunas cosas este porque se puede usar perfectamente este hierro pero también podemos usar este por ejemplo algunas fibras algunas fibras ahora están incorporando al material entonces queda muy resistente claro y queda y queda liviano eh y no precisa hierro si no lo hacemos del del más justamente del material porque me imagino que si uno pusiera no sea algún material este muy blando se te caería todo si no digo acá el el desarrollo del material lo estás haciendo vos investigando probando porque si esto sí por ahora estoy trabajando con material bastante bastante fuerte estoy trabajando con material de arena y porla en 4 y 1 a veces le echo un poquito de articor para que quede más elástico el material para que la máquina me lo me lo me lo me lo trabaja mejor y está no es eso hice esa 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 jardinera grande que te que te mandé ahí que se quiere mostrarla este no tiene fibra tiene nada está ahí todavía está con las plantas todo que ya te digo fue la primera que hice y la última no 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 he tenido más tiempo de imprimir nada ahora en este tiempo ahora que viene el invierno voy a hacer con todas estas pruebas este y es como te digo o sea volviendo al tema de la casa dejaría todo en la en la platea a medida vos vas levantando la pared que la levantaría exactamente igual que la maceta esa que que tenés ahí porque la que la jardinera a medida va levantando la pared vos vas conectando la cañería todo ponerle llegas a las colillas de de lo que es todos los artefactos del baño vos vayas conectando todo llegas a los enchufes podés ir conectando ya dejando todo puesto dentro la pared este quedaría una cámara de sería igual así una pared así de ese mismo espesor de esa de esa jardinera solamente que dejaría en el medio una luz de 12 15 centímetros eso a gusto de consumidor vamos a decir así si alguien la quiere más gruesa la pared se deja este no es problema este después las paredes externa de la casa por ejemplo se podía rellenar con algo económico por ejemplo acá en la caja de rojo por ejemplo es muy económico y es algo que es térmico acústico este hay un montón de ideas que se le pueden aplicar este que quedaría la casa muy fresca en el verano y muy calentita en el invierno este que es muy resistente también hay por ejemplo si se quiere hacer planchada por ejemplo en el programa se hace que en las esquinas cada tres metros por ejemplo que cierre después se pone hierro por dentro y se echa hormigón y se hace este columna por ejemplo y se puede hacer perfectamente planchada este hay un montón de cosas que se pueden hacer este que muy amplio y en cuánto tiempo calculas se puede hacer y de qué dimensiones podrías hacer una construcción como la casa que estás mencionando y la impresión y sería muy rápido o sea la impresión es muy rápido la máquina en realidad yo cuando la más o menos la armé o sea los cálculos que yo había sacado más o menos era que se moviera a 10 mil milímetros por minuto y ya te digo fue una locura con el tema de los motores todo eso que ponerle que no ponerle este claro no tener mucha noción tenía una este la 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 fresadora pequeñas a que armé la me con los motores nema 34 de 720 de 11 o si es bonza este y no tenía ya te digo no tenía mucha idea y está y me jugué con estos motores este esta máquina la armé con unos motores nema 42 de 30 minutos metro de cuatro mil cuatro mil doscientos cuatro mil doscientos cuarenta y ocho onzas y la verdad que como loco que de porque bueno si se ve ahí no se ve muy bien todavía pero la instalación está toda por el piso todavía porque era tanta la locura que tenía ahí se ve toda la parte de la computadora toda la está todo tengo que hacer un gabinete que lo tengo ya casi casi para colocarlo en la máquina y ahí colocar toda la parte eléctrica toda la parte electrónica a ver que te llevo la computadora si puede ver para ti no se corta esto en la máquina no sé si alcanzaba a ver algo ahí y acá tenemos toda la parte la parte electrónica que está todo así nomás también provisorio todo el cablerío todo un lío bárbaro de cable no sé si alcanza a ver algo ahí y esto tengo que ya te digo tengo que meterlo claro era tanto el apuro que tenía porque quería moverla estaba como loco para moverla que que todavía no no he hecho todo lo que es la parte del gabinete no sé si alcanzas a ver algo ahí si 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 se ve se ve se ve perfecto bien bueno eh yo te alberto te te felicito por el por el emprendimiento y te convoco a que cuando sigas avanzando te comunique con nosotros para mostrar los progresos de tu tu impresora si dale este es como te digo o sea esto es medio una locura eh por el hecho de que al no haber mucha información como te decía que esto te felicito por por lo que tú haces porque esto es bueno para para muchas personas que se quieren se quieren iniciar en algo nuevo por ejemplo que esto es el futuro este y lo que gracias a estas cosas son que que mucha gente puede dar más adelante eh digo así de hormigón que están haciendo casa y todo pero no te muestran mucho creo que se cortó un poquito no sé si me estás escuchando te escucho ahí ahí me estás escuchando o me perdí si te escucho no porque acá tenemos poca internet porque no tenemos fibra óptica eh es como te digo o sea no hay mucha información eh sobre sobre lo que es la impresión con con hormigón no hay mucha o sea si bien te muestran así en una casa todo pero no te informa mucha cosa y entonces eh ya te digo fue una locura el hecho de poder este llegar a a montar toda la máquina a la transmisión que fuera la correcta este todo fue toda una aventura y tuve bastante suerte este yo creo que fue suerte no fue que que sabía mucho porque con la velocidad todo eh como te digo este yo eh pensaba que iba a andar a 10.000 milímetros por minuto y la máquina anda a 40.000 milímetros por minuto que bueno este es un éxito o sea yo por ejemplo esa jardinera que te pasé este esa la velocidad era a 6.000 6.700 milímetros por minuto este porque claro o sea yo este no regulo la salida del material solamente regulo la velocidad de la máquina entonces ahí obtengo este un una capa eh adecuada a lo que estoy este haciendo ¿no? Bien bueno Alberto yo te felicito de nuevo cuando tengas más avanzada la impresora o mantenernos al tanto y hacemos una una nueva nota ¿sí? Dale dale no sé si quiero la tengo prendida si querés que la mueva o algo la puedo mover puedo hacerle un movimiento ya tengo los videos donde se ve ¿no? me mandaste un video si si no te preocupes pongo los videos en la nota si bueno esperá que te despido de vuelta bueno estuvimos conversando con Alberto Meroni que está en Uruguay mostrándonos su desarrollo una impresora que quizás en muy poquito tiempo ahora en el invierno cuando tenga más tiempo seguramente estará imprimiendo casas felicitaciones Alberto y gracias por este contacto con Dominio 3D gracias Claudio un abrazo y saludo a toda tu gente la que mira tu tu programa hasta luego Cutter Craft impresoras 3D producción nacional con calidad de punta mundial potencia tu desarrollo buscanos en Google Cutter Craft ¿qué tal Claudio? ¿cómo estás? vamos a mostrarte la actualización de nuestra máquina algunos componentes que trajimos por separado para mostrar esta es nuestra electrónica viene así en esta caja y acá se puede ver nuestros drivers lo que es la placa de 32 bits y el wifi todo eso va colocado acá en la máquina esta la tenemos sin tapa para mostrar cómo están colocados para mostrar cómo está funcionando todo terminado con 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 terminales TIF y MOLEX y acá tenemos la máquina funcionando que no sé si la escuchan pero no se escucha prácticamente nada apenas los fans es lo que más se escucha los motores suenan muy 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 este es el barril bimetálico te muestro la pantalla ahí se puede ver es un tubo muy delgado de acero inoxiable todo recubierto por aluminio eso es lo que tiene la máquina adentro del hotend que se encuentra en esa parte acá estamos imprimiendo voy a aprovechar para reiniciar esta impresión vamos a parar la máquina este es el nuevo framework que hicimos en 32 bits que es una versión modificada de Marlin esta vez y es open source nos concentramos en que la interfaz del menú sea lo más fácil de usar para los usuarios que recién están empezando y para que sea más intuitivo y más más fácil por ejemplo cuando vos entras a cargar filamento te pide antes que tenés que tener una temperatura menor o mayor siempre establecida también tenés la opción de poder elegir preseteos elegís un preseteo la máquina espera hasta que empiece a calentar tiene cosas por ejemplo como estamos usando un extrusor bimetálico no se puede retirar directamente el material sino cuando le das a retirar el material lo que haces es primero una purga para darle forma al filamento y para que este se pueda adelgazar cuando tire para arriba para que el extrusor bimetálico no se trague claro sino el material que está dentro del extrusor se encuentra expandido y cuando tratás de retirarlo se te traba normalmente pequeñas cosas que van ayudando a lo que es la experiencia del usuario a que sea mucho más sencillo usar y más fácil de usar la máquina por ejemplo tiene un menú de espera mientras está cargando o está retirando el filamento activar la opción de retirar los filamentos purga primero antes de retirar otra ventaja de los drivers que estamos usando es que ya no necesitan finales de carrera podés notar que en el final de carrera lo que pusimos son unas piezas plásticas para que la máquina pueda hacer tope porque los drivers que estamos usando tienen detección de pérdida de paso entonces lo que hace es detectar una pérdida de paso cuando está haciendo para saber que está al inicio de la impresión eso elimina el final de carrera elimina cualquier problema que pueda justamente haber con el final de carrera y es mucho mejor también permite detectar pasos en caso de que por ejemplo ocurra una pérdida de paso por motivos de que la pieza se haya levantado o alguna interrupción externa a la máquina haga que la máquina pierda pasos pues automáticamente la máquina se para para volver a iniciar también tenemos el menú de ajuste de filamento el menú de calificación que te permite calibrar el octubre de una forma mucho más sencilla modificar octubre de otra forma de gestión automática alinear los ejes alinear los ejes es esto de cuando un eje se te desfasa porque se mueve manualmente o por X motivo va perdiendo pasos lo que permite es subir la máquina y como estas dos partes están alineadas permite alinear el eje con la estructura si vamos a calibrar lo bueno que tiene la calificación es que si le vamos a calibrar va a llegar al origen y automáticamente te va a llevar a medir offset una vez que mida offset te va a empezar a calibrar ahí medimos el offset que es por el otro lado cuando sentimos que el papel está tocando ahí ya está rozando le podemos dar a continuar y ahí empieza a ser el mapa de la calificación que lo bueno es que ahora el mapa de la calificación no tiene los puntos alineados antes nuestro mapa medía 1, 2, 3, 4 y seguía así en orden ahora los puntos son aleatorios eso permite tener una medición más precisa y ver si hay variaciones entre los puntos y ver si tiene una correlación los puntos entre sí porque si no llega a tener una correlación por ejemplo mide el punto de acá y después el de acá y esto no tiene una correlación la máquina ahora lo puede detectar y puede decir que el mapa de cama falló a causa de que no está sirviendo un orden lógico lo que es la deviación de la cama esta actualización es algo que está muy bueno nosotros como decía mi hermano siempre medimos en forma lineal íbamos midiendo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y bueno ahora vemos que cada vez que va a medir la impresora lo va a hacer en forma aleatoria y diferente justamente para poder detectar si hay algún error en la calibración y bueno la calibración de esta forma es más precisa también ahí te terminé de mostrar la calibración eliminamos los finales de carreras de los ejes X e Y seguimos manteniendo el final de carrera el eje Z para los que les gusta la calibración mecánica hay gente que no quiere calibrar con sensor que prefiere desactivarlo y usar calibración manual en este caso se puede usar también o si no está disponible por en todo caso si llega a necesitarse porque se rompe un cable o lo que sea uno no tiene por qué detener la impresora puede seguir funcionando con calibración manual en caso de que se quiera hacer un servicio técnico del hotend o que se requiera hacer un cambio de sensor o lo que sea bien ¿cuánto tiempo de garantía tienen las máquinas? actualmente estamos dando con la nueva actualización un año de garantía a partir del modelo nuevo bueno esa fue la calibración de la máquina ahora podemos modificar el offset subir o bajar todos los puntos esto se puede hacer antes de imprimir o mientras estás imprimiendo también o revisar la calibración automática o la calibración del eje Z como estaba mi hermano recién nuestras máquinas incluyen una luz LED que se puede prender o apagar desde esta opción de la pantalla mover ejes nos permite mover cualquiera de los ejes o llevarlos al origen XYZ apagar los motores el Cutter Craft Store es una página donde nosotros tenemos información sobre reparaciones servicios técnicos se pueden adquirir insumos todo lo que se necesita para la impresora y después en ajustes vamos a poder ver la versión de la máquina en este caso está la versión estadísticas de las impresiones que hayamos hecho esta es una máquina nueva así que tiene muy poco tiempo de uso los logros los logros a medida que nuestros clientes van imprimiendo les vamos dando logros y con eso tienen descuentos para poder comprar en nuestra tienda o diferentes beneficios el idioma de software la autocalibración que puede estar encendida o apagada la información de los archivos que se muestra en capas muestra en qué capa estamos el extrusor se puede configurar en BMG o MK8 el sentido de giro del encoder una melodía que avisa cuando se termina la impresión ajustes de PID y bueno ya el reseteo de configuraciones de fábricas enviar GCODE para enviar algún GCODE específico alguna orden específica a la máquina y ese sería básicamente el menú de nuestra impresora cuando está en reposo luego cuando está en funcionamiento cambia también se cambian las opciones por opciones diferentes que son las que se usan durante la impresión y si querés eso te lo mostramos después en otra entrevista así continuamos mostrando las mejoras que tiene el software y la máquina que bueno ahora estas opciones también se encuentran libres para otros modelos pueden descargar el nuevo Findword desde nuestra web excelente bueno chicos muchísimas gracias por mostrarnos las mejoras de esta Cutter Craft impresión argentina de primerísima calidad lo mejor que hoy se puede conseguir en el mercado gracias por este contacto con Dominio 3D bueno muchísimas gracias por habernos acompañado nos volvemos a encontrar la semana que viene a las 4 de la tarde hora de Argentina aquí en una nueva emisión de Dominio 3D ahora enseguidita en menos de 10 minutos estamos comenzando ya con la emisión habitual en vivo de Dominio Digital chau abuelo abuelo